Carga rápida, no mandas la carga rápida, fíjate, fíjate por qué, yo en este caso estuve con un Motorola Neo ¿Por qué puede ser que no tenga la carga rápida? Hay un seteo que te tendrías que fijar Rápido, bonito y barato, esto puede ser en Samsung, esto puede, está en Samsung, está en Motorola Xiaomi creo que también lo tiene y es esto, mirá, vas acá, carga rápida Usar carga rápida, en este caso se banca 68 Como está deshabilitado, no va a cargar esa velocidad, fíjate que dice, cuando la optimización de carga está activa El teléfono optimiza la velocidad de carga de manera segura, este proceso podría recalentar el dispositivo Te lo están diciendo ahí, no lo invento yo Y fíjate que esto lo vamos a conseguir en la parte de batería Si nosotros entramos en la parte de batería, está acá, carga rápida Puede estar, insisto, puede tener otros nombres, pero creo que en Samsung dice también carga rápida Yo por lo general lo tengo así, no carga rápida Por este tema de acá, y más ahora que acá, en pleno enero, y que estamos en pleno verano Y que las temperaturas están subiendo, prefiero ir más tranquilo Total, no soy René Favaloro, ni mucho menos, no soy un médico cardiovascular, ni un médico que tengo que estar saliendo corriendo Así que tengo mi tiempo como para media horita dejarlo cargando y con eso salir O cómprese un poco, pero insisto, fíjese esto, si por ahí hay algún seteo, alguna actualización En algún modelo de teléfono, usted ve que no tiene la carga rápida Puede ser por un montón de cosas, yo te voy a dejar acá, que puede ser Ya hay un ejemplo de por qué no anda la carga directamente Y ahí te enseño en ese video que te dejo por ahí Pero, acordate, acordate Que esta es una posibilidad rápida Para ver si tenés habilitado Por defecto, por defecto Motorola Edge 40 Neo, está así Me gustaría, che, en los mensajes Tengo el One Fusion Tengo el, no sé G82 G84 Tengo el G pirulito El Edge 30 Pro Ultra Power Ranger Eso es Lo tengo deshabilitado también En este caso, acordate, tengo Android 13 No todos los modelos lo tienen No recuerdo En Android 12 O 11 Si tenía esta opción Pero en Android 13 lo tenés Pero, acordate Lo que te están anavirtiendo acá Así que, nada Carga rápida Lo tenés ahí Mirá Qué lindo para la foto Así que nada Espero que te haya servido Tutoriales cortos Más rápido no lo puedo hacer Suscríbete al canal Dale a la campanita Dale like Compartillo en tus redes sociales Tenemos dos grupos de telegramos De fusión y otro de chat Pasar por cualquiera de ellos Nos vemos en otro momento Larga vida y prosperidad Y que el destino Querido amigo No lo alcance Y si lo alcanza Tenga la cara rata Deshabilitada Todo lo que usted quiera